Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video más, estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente y en esta ocasión fíjense que se me han antojado unas deliciosas pupusas de chicharrón con queso así que le pido que me acompañe a todo este video y les voy a mostrar cómo yo las preparo así que empecemos ya mi gente linda Bueno mi gente linda, para hacer el chicharrón vamos a necesitar carne de cerdo, esta es lomo y posta, estoy usando, tengo dos libras y media por acá pero va a depender del chicharrón que usted quiera hacer vamos a usar dos tomates, una cebolla, dos chiles verdes, pero estos están pequeños tres dientes de ajo bien picadito para sazonar la carne y sal solamente esto es lo que vamos a necesitar para el chicharrón esto no se lo vamos a quitar y ahorita solamente lo que voy a hacer va a ser cortarla en trocitos trocitos pequeños así lo vamos a ir dejando pequeñitos para que también se cocinen rápido y no se tarde bueno ya que la tenemos cortada miren la vamos a sazonar solamente con ajo ya esto ya es al gusto si usted quiere solamente puede ponerle sal nada más y le vamos a poner sal miren también le pueden poner comino si gustan y pimienta pero solamente esto le voy a poner yo ajo y sal y la vamos a que agarre bien el sabor miren ya la carne de cerdo ya trae su sabor entonces no hay necesidad de ponerle mucho vamos a poner la carne miren en una sartén y aceite si ustedes ven no le puse no le voy a poner nada de aceite voy a dejar que ella misma suelte su grasita y con esa misma grasa entonces vamos a freír la carne por esto miren se compra así con gordito para que ella misma suelte su grasa lo que voy a hacer ahorita es dejarla removerla de vez en cuando para que empiece a soltar unos juguitos y su misma grasa bueno vean como está soltando el juguito y la grasita ya ya con esa misma grasita y ese mismo jugo lo vamos a dejar que se cocine así miren vamos a dejarlo de otro ratito yo lo voy a tapar lo vamos a tapar para que siga soltando más jugo bueno mi gente linda miren todo lo que se está haciendo el chicharrón vamos a hacernos un repollo en el cual ya tengo el repollo acá picado miren bien picadito así lo va a dejar vamos a usar una zanahoria rallada pequeña una cebolla así cortada en tiras morada o puede ser blanca vamos a usar mi vinagre puede ser de piña o manzana yo estoy usando un poquito más de la taza para un repollo orégano y sal esto es lo único que vamos a necesitar miren ahorita yo lo que voy a hacer es ponerle agua hirviendo a este repollo miren le vamos a poner agua como para desinfectarlo y que también se ablande pero más que todo para desinfectarlo y ahorita mismo yo le voy a ir a retirar el agua lo escurro y ya lo traigo y seguimos a lo demás ya tenemos el repollo ya miren le quité el agua caliente y le puse el agua fría como para que ya no se siga sobrecociendo y está escurrido ahorita lo que vamos a hacer mire ya es ponerle la zanahoria le voy a poner primeramente vamos a remover todo esto muy bien este cortido pues es bien básico para que usted se lo pueda hacer para sus ricas pupusas mi gente linda le vamos a poner ya la cebolla morada también me gusta ponerle jalapeño pero fíjense que se me olvidó comprar entonces no le voy a poner ahora jalapeño ni modo verdad y le voy a poner un poco de sal salita al gusto miren le vamos a poner orégano que tengo por acá y el vinagre vinagre ya les digo que puede ser de piña o de manzana y ya tenemos un cortido básico y muy rico ya lo tenemos listo así que vamos a ir a ver el chicharrón como va bueno mi gente linda miren el chicharrón ya estuvo ya como ustedes ven pues toda la grasita que ha soltado miren con esa misma se están friando todos estos chicharrones y miren eran dos libras y media y miren que poquito se hizo entonces si traten de usar dos libras o tres libras si es posible para que pueda abundarle verdad porque esto se hace muy poquito entonces miren así está yo lo que hago que cuando ya empiezo a soltar la grasita voy removiéndolos uno por uno verdad aunque cueste pero así voy haciéndolo y ahorita que lo vamos a llevar ya a triturar todo miren ya que está todo bien doradito voy a poner a cocer los tomates para hacernos una rica salta así que lo voy a dejar ahí y todo esto vamos a llevar a triturarlo como quedan estos chicharroncitos ya hasta ganan de comérmelo con una tortilla me dieron bien sabrosos están bueno ahorita vamos a empezar ya a picar el tomate miren vamos a picarlo para ponérselo por acá vamos a dejar el tomate dos tomates estoy usando miren para para hacer las dos libras y media y vamos a partir la cebolla quizás solo la mitad le voy a poner si no la voy a poner entera la mitad le voy a poner bueno mi gente linda miren aquí está ya el chicharrón que yo lo voy a llevar al molino fíjense porque a mí me queda bien cerca y me lo deja más molido pero usted puede pasarlo en el procesador o puede hacerlo en la licuadora poco a poco para que no se le vaya a atorar también verdad pero yo lo voy a llevar al molino porque aquí está cerca entonces cuando ya esté molidito yo le voy a mostrar verdad como como nos queda bueno ya el chicharrón ya está molido miren rápido fui al molino y lo molimos como ya les digo lo pueden hacer en la licuadora como en el procesador miren miren como queda queda bien manejable entonces ahorita lo voy a llevar a freírlo en la misma grasita miren que había quedado vamos a freír el chicharrón bueno así va el chicharrón miren le vamos a poner sal porque todavía me le falta le faltó a la carnita sal le voy a poner un poquito y yo ahorita en todo lo que se está haciendo acá voy a ir a hacer la salsa que aquí tengo ya los tomates ya cocidos voy a ir a preparar la salsa vamos a preparar la salsa miren vamos a llevar a licuar los tomates que ya tengo cocidos paso a paso les estoy mostrando como hacer estas ricas pupusas y le voy a poner un pedacito de chile verde y un cuarto de cebolla y sal y lo vamos a llevar a licuarlo le voy a agregar un poquito de esta misma agua donde cocimos los tomates bueno vamos a hervir la salsa miren ya que la licuamos así la dejo yo miren quizás un poquito más de agua le voy a poner miren y ya ahí lo vamos a probar de cómo va de sal y dejamos que hierva y listo esta salsa ah orégano le voy a poner un poquito y listo mi gente linda solo que hierva y ya está lista la salsa ya la salsa ya estuvo miren hay que dejarla cocer después que esté hirviendo hay que dejarla unos dos minutos más y ya listo ya estuvo miren no lleva mucho esta salsa y ha quedado bien sabrosa yo la apago y ya la vamos a tener lista para ya empezar a hacer nuestra rica pupusa hoy vamos a preparar el queso miren yo estoy usando quesillo regularmente nosotros acá en el salvador usamos siempre quesillo que es bien sabroso pero usted puede usar mozarella por si no encuentra quesillo y voy a usar loroco a mi me encantan las pupusas con loroco es una flor salvadoreña muy sabrosa en el cual se usa mucho platillo pero si usted en su lugar no encuentra loroco no hay problema solamente puede usar el muy queso ¿verdad? yo ahorita lo que voy a hacer ya es empezarlo a amasar miren voy a llevar a picar el el loroco aquí lo voy a picar en la tablita vamos a poner esto acá miren y vamos a picar ya bien el loroco que quede bien picadito y tenerlo listo y para más fácil miren lo podemos poner acá que nos quede ya bien molidito más fácil en uno de estos puede ser el chicharrón y también le va a quedar bien molido pero a mi yo me tardo más y me sale más fácil llevarlo al molino ¿verdad? así que miren lo trituro y ahorita pues voy a amasar el queso y ya le voy a agregar todo el loroco y le voy a agregar el loroco miren bien ricas estas pupusas y ya listo tenemos el queso mi gente linda para allá ahorita ya tenemos listo yo lo voy a preparar ya la masa algo que les quiero decir de que esta es masa de maíz ya esta pues hay que evalar el molino también pero si usted quiere hacer de más seca o masa de harina solo le va a poner agua nada más hasta poder hacer una consistencia que esté bien manejable yo acá le voy a poner un poquito más de agua porque para las pupusas se necesita una masa más aguada como la de las tortillas no o sea tiene que estar más aguadita ahorita está como para tortillas miren pero para las pupusas tiene que estar más aguadita así que ya les voy a decir como es una vez como para que la comida verdad pueda regarse en todo y aquí ya voy a empezar a hacer más de agua y voy a seguir amasando ya tenemos todo miren mi gente linda para empezar a hacer las pupusas tenemos la masa tenemos el queso ya amasado con el oroco tenemos el chicharrón que está bien rico me quedó bien bien sabroso y unos frijolitos refritos que tenía por ahí verdad entonces esto es lo que vamos a usar yo ya tengo video de cómo hacer frijoles para pupusas y puedes buscarlo también y vamos a empezar ya yo ya tengo calentando ya la plancha donde vamos a hacerlo miren vamos a empezar a hacer las ricas pupusas mi gente hermosa y hacemos esto así yo sé que esto requiere de práctica pero yo sé que usted va a aprender mi gente miren y vamos a poner un poco de queso y acá le voy a agarrar el chicharrón juntamente y un poquito de frijoles esta es una pupusa revuelta que lleve frijoles chicharrón y queso miren y acá vamos a ir cerrando así a modo de que le vayamos a sacar todo esto sobrante y que no nos vaya a quedar hoy como se dice así que quede con moría verdad usted me entiende verdad mi gente linda y nos juntamos un tantito de aceite y empezamos ya a palmearla la pupusa así y fácil miren así va a ir quedando y la vamos a ir poniendo en la planchita usted las puede dejar gruesas o delgadas y como usted quiera voy a poner a la plancha vamos a hacer otra miren ya cuando tengamos esto así le agregamos el chicharrón miren ponemos el chicharrón y frijolito como les digo que esta es la pupusa revuelta verdad y acá vamos cerrando bien y quitamos el exceso quitamos un poquito de aceite y palmeamos y ya así queda miren rápido miren y vamos a darle vuelta ya y ahí van las pupusas mi gente linda pupusas revueltas y de chicharrón con queso que esta bien rica voy a poner las pupusas por acá ya 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 le falta un poco no hacer esta para acá miren así quedan las ricas pupusas las vamos a servir con un poquito de curtido a un ladito y la salsa que habíamos preparado miren que rico mi gente linda miren y ustedes pueden ver como se ve de adentro la pupusa miren que no queda con esas orillas verdad que queda bien rica así que espero que les haya gustado este video y vamos a venir próximamente con más recetas mi gente linda así que nos vemos a la próxima con otro video más miren están bien blanditas las pupusas bien blanditas yo sé yo sé que se les va a antojar unas ricas pupusas las paredes y las paredes las paredes las paredes Gracias.